Bien, hola que tal Madridista, recuerda dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy. Bien, hace muy poquito hablé de este jugador, Cherky, un jugador que termina contrato en un año, 2024, así que veremos este verano si el Lyon lo vende o no, tiene pinta de que sí, veremos qué equipo. También subí en el canal de que Zidane era un jugador que recomendaba como fichaje al Real Madrid, pues parece ser que, ojito, que esto es lo que se están diciendo, hay un acuerdo verbal con el Real Madrid en el que permitirá a los blancos la opción de igualar la mayor de las propuestas que reciba el Lyon para quedarse con este jugador, es decir, que viene un equipo y pone 30 millones, el Madrid puede poner 30 millones, igual, la misma cantidad, y el Madrid tiene esa preferencia por ese acuerdo verbal con el Lyon. Bueno, es una cosa interesante, no sé si el Real Madrid tiene pensado ficharlo o no, pero bueno, es una posibilidad que no va a salir muy cara, 19 años, el Madrid necesita a delanteros, sinceramente, viendo cómo está el nivel, un jugador que sueña con jugar en este equipo, que le ha recomendado Zidane, así que bueno, hay cosas bastante interesantes para poder fichar este jugador. Sinceramente, es un poco también relevo de Benzema sin llegar a ser delantero-centro, claro, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero es un jugador, oye, interesante, y habrá que ver este verano que lo más seguro es que se mueva, porque si no se mueve, pues se va a ir libre la temporada que viene, y eso el Lyon tampoco lo quiera, al final Lyon, quiera o no, es un equipo también en parte vendedor, y le va a tocar vender a este jugador para sacar dinerito, así que bueno, habrá que ver qué pasa, pero bueno, el Real Madrid parece ser que va a estar atento,